Bueno, sobre todo estando muy concentrado, al final, como tú dices, no tenemos a lo mejor las oportunidades que equipos de más arriba, pero esas pocas que tengamos tienen que intentar que vayan para adentro, al final los delanteros somos los que terminamos el trabajo del equipo y, bueno, pues si en el partido tienes dos o tres, pues tiene que ir alguna para adentro y que ayude al equipo a conseguir los tres puntos, que al final es lo que vale la pena. Bueno, al final cada partido es un mundo, ¿no? Sí que es verdad que hay partidos en los que prácticamente no apareces y apareces en un momento clave, que es para meter gol, ¿no? Es lo que te digo, al final es súper importante estar muy concentrado los 90 minutos en lo que te toque jugar y para el momento en el que actúes, pues que hacer lo mejor posible. Sí, sí que es verdad que el nuevo puro parece que está un poco desapareciendo, ¿no? Creo que sí que está ocurriendo así, pero bueno, yo de toda la vida y lo que he aprendido es a serlo, me he fijado en delanteros como Ronaldo, Braimovic, que son nubes puros y creo que mi estilo va un poco por ahí, ¿no? Sí que es verdad que al final al delantero lo que se le pide son goles y tenemos esa responsabilidad, ¿no? Al final el portero para, el delantero tiene que marcar y creo que es una responsabilidad que a mí personalmente pues me gusta. Bueno, creo que no, sí que es verdad que todo pues me mejora, ¿no? Creo que no me puedo quejar de nada de lo que tengo, pero sí que es verdad que me ha costado todo mucho, nadie me ha regalado nada nunca. He tenido que ir cedido a Zaragoza, a Valladolid, desde pequeño para poder tener esa oportunidad en Primera División, pues he tenido que pelear mucho. También ha sido gracias a mi familia, ¿no? Que ha estado siempre ahí, que ha podido llevarme a los partidos y creo que, bueno, ya se ve, ¿no? La cantidad de niños que hay hoy en día jugando a fútbol y los pocos que consiguen llegar a Primera División. Creo que soy un afortunado y, bueno, pues que no me puedo quejar de nada de lo que tengo. Bueno, la mayoría que tengo sí que tienen significado, creo que te ayuda a recordar muchas veces, ¿no? Fases de tu vida por las que has pasado y, bueno, a mí me gusta plasmarlo de esa manera, llevarlo en mi piel y es una forma de vida, ¿no? Digámoslo así. Bueno, sí que es verdad que el tema de la moda me gusta bastante. Me gusta estar un poco a la última, ¿no? Digamos. Y, bueno, es algo que sí que me gusta hacerlo.